Buenas, bueno pues aquí estamos en un vídeo más que mucha gente me ha preguntado por Hachi y fijaros cómo está de bien. Hemos esperado un poquito a que estuviera un poquito mejor, que ya estuviera pues más espabiladete, ya le hemos quitado todas las cosas que tenía. Mira Hachi, ven mi amor, mira, para que veáis que bien está, que grandote, hasta cambiando el plumaje, ven mi amor, mira, mira que te vean que bien. Entonces, bueno, pues al final le ha quedado esa patita así, pero la verdad es que ha mejorado muchísimo y la verdad es que se sube por todos los palos de la jaula, ha mejorado más de lo que yo pensaba, no esperaba que mejorara tanto, da sus pequeños vuelos, tampoco es una cosa, pero bueno. Ven mi amor, ven, mira, tonta aquí, mira, que te vean, mira. El pobre va así un poco a, los intenta volar, pero se cansa muchísimo, entonces ven, mira, mira, mira que guapo estás, que te vean, eh, mira. No, ahora te cojo, ahora te cojo, mira, mira que guapo, ahí, eh, está cambiando ahora el plumaje. Y bueno, la verdad es que el resultado para como él estaba es fantástico, estoy muy contenta, eh, la verdad que no me esperaba para nada que pudiera subir a palos, que está muy espabilado en la jaula, porque yo esperaba que estuviera mucho rato en el suelo, pero no, no. Al final le ha quedado bastante bien la patita y bueno, pues la ha quedado así encerradita, pero, ¿puedes el culete? Mira que te vean, que preguntan mucho por ti, que vean que guapísimo estás, un poco despeluchadita ahora, pero que estás muy guapo, amor, eh, mira, mira que guapo estoy, y que grandote. Así que para toda la gente que me ha preguntado por él, pues para que veáis. Ahora ya le estamos organizando la jaula grande, porque está en una más pequeña, para que él vaya, bueno, pues vaya aprendiendo a subirse, porque le ha costado un poquito, y todo eso, eh, y ahora ya pues ya va, ya va muy bien, entonces ahora ya le estoy montando la jaula que es muy grande, con muchos troncos y muchas cosas, y entonces, pues cuando ya le tenga todo organizadito, ya le veréis en su nueva jaula, y ya le veréis, pero que está muy bien, y ya os digo, la recuperación, la recuperación ha sido buenísima, para nada esperaba que se recuperara tanto, como el veterinario me hablaba de, ven mi amor, ven, el veterinario me hablaba de eutanasia, pues la verdad, nunca pensé que recuperaría tanto y que tendría una vida como la que tiene, de bastante calidad, ya os digo, casi no se le nota, y, bueno, que gordón, y se le ha quedado esa patita más cerradita, pero vamos, él hace una vida muy, muy normal, da sus pequeños vuelos, y se cansa mucho al volar, y cositas así, pero bueno, nada más, está empezándole, va un poco más atrasado que otro pollo, porque él tiene cinco meses, y bueno, pues otro ya estaría mucho más espabilado, ya le está costando más todo, pero bueno, también hay que pensar que ha estado dos meses convalesciente siempre, se le ha roto una pata, luego se le ha roto otra, el pobre le ha costado mucho, pero al final, bueno, pues él ha merecido la pena verle así, y me han preguntado mucho por él, y ahora ya que ya está hecho un gran duñón, pues merece la pena que lo veáis, hasta con sus plumas, que está soltando muchas, ¿eh? ¿A que sí? Pero está precioso, y bueno, pues nada, para que lo veáis lo bien que está, y que no comía nada, que no daban un duro por él, que nada, que me pedían que lo eutanasiara, que no sufriera, y aquí está, hecho un machote, y con su patita, como veis, que él va con su patita así más dobladita, pero que él la lleva muy bien, y que la apoya así, y ya está, y entonces él, por este lado se ve un pajarito normal, ¿verdad mi amor? Ven, que nos vamos a despedir, y por este pues la lleva así, pero nada más, y por lo demás ha quedado muy bien, así que nada, era para que vierais a Hachi, y para que vierais que está muy grande, y que ha cambiado mucho para mejor, y nada, ¿verdad mi vida? ¿A que sí? Y que pronto os enseñaremos la jaula nueva donde él ya va a vivir, y donde ya no necesitan las cosas especiales, porque él es prácticamente, hace vida normal, así que me alegro mucho que lo veáis, lo chulo que está, y nada, pues a ver si cambia ya todas sus plumitas, pero de verlo siempre ha costado, y como estaba, a como está, pues le damos bañitos, y se le caen mucho las plumitas, y las está cambiando, y todos los días tiene sus bañitos, y bueno, ahora está cambiando mucho plumaje, y nada, y tendrá unas plumas preciosas cuando él termine de cambiar todo, y todavía os digo, tiene cinco meses, y todavía es bastante pollo en ese sentido, y como veréis, pues todavía tiene las grises, y las está cambiando y todo eso. Pero bueno, así que para toda la gente que me ha preguntado, aquí tenéis a Hachi, he hecho una preciosidad ya, muy mayor, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Picas a mami? Venga, hasta luego. ¡Adiós!